Hola a todos a todas, ¿qué tal? Ya estoy de vuelta de mi viaje a Londres y me iba a hacer un descanso porque iba a subir vídeos mientras estaba aquí, pero al final no se subieron y no estaba contento con el resultado, así que he decidido volver a grabarlos y subirlos durante otra semana, así que vamos a volver al horario de casi 3 vídeos a la semana. Me encantó Londres, era mi segunda vez, lo que pasa que esta vez fue con familia, así que si queréis saber como mis tiendas favoritas y demás, estaba pensando en hacer como una especie de guía de viaje a Londres con mis puntos favoritos y demás, porque muchos me habéis estado preguntando que dónde he estado, que qué tiendas he visitado, que qué sitios me gustan más de Londres, así que si queréis eso, hacer clic en me gusta, lo haré de varios países, al menos de los que he estado. O eso, me olvidaba deciros que he vuelto a subir vlogs en mi segundo canal en que me sumo de TV y así me podéis seguir en mi vida diaria, ver como grabo todos estos vídeos, no sé, con mis amigas, conocer mi entorno, etc. Y podéis ver mi nuevo vlog en algún lado de la pantalla y también tendréis el enlace en la cajita de información. Y como os digo, he estado en millones de tiendas y aún así no he comprado tanto como yo quería, así que estoy bastante contento conmigo mismo. Vamos a empezar por belleza, después voy a pasar por moda y después tengo algo como de decoración y algo así como un poco más random, molatorio. La primera tienda a la que fui fue como básicamente obligación, fue Superdrag y Superdrag es una perfumería con marcas low cost. Me encanta porque tienen como todo un rango de marcas, este es Reblo, Maybelline, hasta firmas obviamente inglesas como Barry M. Una de las cosas que tenía muchísimas ganas de probar eran los pintañas de Barry M, los dos de la línea Jelly que da como efecto manicura gel, eso es una que duro un poco más, son más espesos y demás, y otros de la línea normal que se llaman pues Nail Paint by Barry M. De los Jelly me llevé esa rosita que se llama Rose Heat y me encanta, ya sabéis que soy como todo un fan de los rositas, y este tenía como un tono así como violáceo y también como muy blanquecino, así que era perfecto para mí. Y sin gracia del tono Huckleberry, me acabo de dar cuenta de que se difumió un poco con el fondo, al menos en la pantalla de la cámara. Es un azul cielo precioso y iba buscando este mismo tono exacto durante muchísimo tiempo, pero no encontraba ni en Opin, ni en Essie, ni en marcas así como muy conocidas, así que cuando fui estuve muy contenta de encontrar un tono así. Y el siguiente es el día normal, es el Peach Melba, y es un tono que me enamoró a simple vista, de hecho es el que tengo ahora mismo puesto, no sé si lo vais a ver ahí bien, pero es precioso y no es como muy cantoso, me daba miedo de cuando lo pusiera, fuese como un poco floreciendo o algo así, pero en absoluto. Ya sabéis que soy todo un fan de mi BB Cream Dream Fresh de Maybelline, esta la he comprado aquí, ¿vale? Esta es la que llevo utilizando muchísimo tiempo. Y allí vende la Dream Pure BB Cream, y esta es la misma que esta, pero esta está dirigida para pieles grasas y con acné y demás, así que me apetecía mucho probarlas. Aunque me he dado cuenta de que me está clara, así que voy a tener que guardarla hasta invierno, porque no había tonos más oscuros. También me llevo uno de estos bálsamos que vienen como en la tita, de Nivea, y olía a frambuesa, pero no me convenció mucho el olor, así que se los regalé a mi tía, porque sin más no me interesaba mucho la fórmula, era más que nada por el olor, porque tengo como muchísimos bálsamos ya. Lo sé, soy súper listo comprando. Y por último en Super Drag, me llevé este tinte de labios hidratante, color Stay de Revlon, es un tono precioso, el tono se llama London Posh, y es como el tono perfecto que siempre busco en algo de labios, porque quiero que sea como muy natural, pero que a la vez como se toque de color hidratante sano a mis labios. Y por el último día entramos en una tina que se llamaba Tiki Max, y básicamente era como un oble de ropa y bolsos y demás, así que no esperaba encontrar nada de belleza, hasta que entré hasta el fondo, y antes de llegar como una zona de zapatos y demás, había una zona de belleza que tenía perfumes y cremas y maquillaje, pinta uñas y de todo, así que podéis imaginar mi emoción en este momento. Tenía firmas de Sephora, Amblancia T, Estilauder, Calvin Herrera, sed de perfumes enteros, y estaba todo tiradísimo de precio, en serio, no os podéis imaginar. Y al principio me iba a llevar muchas cosas, pero después me di cuenta de que primero la maleta no podía llevar tantos mililitros, después no me hacían falta tantas cosas, y tampoco no sabía cómo iba a meterlos. Así que me acabé llevando este kit de labiales de Calvin Klein, son colores preciosos y creo que son colores que utilizaría, excepto el morado, pero lo he abierto y no es tan oscuro, así que probablemente también lo utilice porque es como un fusia bastante oscuro. Este costaba nada más y nada menos que 40 libras, y me lo llevé por 9 libras. Había varios packs con varios colores distintos, y este era el que más me convencía, así que me llevé ese y estaba muy feliz con mi compra. Pasamos a ropa, en Topshop me compré esta camisa, y todo lo que me compré en Topshop, que son dos cosas, estaban de rebajas, ambas a 15 libras, o sea... Me llevé esta camisa de rayas, y básicamente era una necesidad, porque no tengo camisa, y se llevo buscando una de rayitas desde hace muchísimo tiempo, porque es un diseño más de chica, así que no la suelen hacer con el talle de chico. Y también me llevé esta chaqueta vaquera, es monísima, es la línea moto de Topshop, y también me costó 15 libras, costaba en principio 73 euros, y la camisa costaba 46 euros, así que ambos me lo llevé, porque creo que en euros fueron 42 euros, o 45 euros, porque se podía pagar en euros allí. Y para mi sorpresa, en la cola tenían como muchísimas chucherías y demás, sabéis, mientras estáis como en la cola, que te intentan vender como cosas pequeñas. Y entre las chucherías estaban los bálsamos en esfera de Eos, estos que yo siempre os enseño y que soy súper pesado. Estos bálsamos son los que digo. Pues estaban esos, pero solo este sabor, que es el de fresa. Allí costaban como 8 o 7 libras, que al final al cabo eran como 12 euros, lo cual es una barbaridad, contando con que en Estados Unidos cuestan 2 euros, y en España, en la web de Radabiuty.es, cuestan como unos 6 euros, creo. Con así, había otra cosa más, y eran las cremas de mano, y si no os conocéis las cremas de manos de Eos, porque no es como lo más famoso, son estas, y tienen una forma muy peculiar, porque son súper finitas, son como perfectas para hacer así, y directamente aplicarlas. Tienen súper, 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 súper bien, como los pasamos. Esta se supone que es como de pepino, pero a mí no me huele a pepino, me huele como a chuche, como huele exactamente igual que los chicles, estos que son como melones, que tienen azúcar por dentro, huele igual. Por supuesto, tuve que entrar a primar, porque aunque lo viese aquí, allí primar es gigantesco, es donde nació, creo, así que me tuve que llevar unos pantalones. Estos tienen como una raja aquí debajo, no sé si lo vais a ver ahí, pero no llega a la rodilla, es súper raro, porque está cortado como en la espinilla. Yo la día me metía que eran negros, y estaba muy emocionado, porque ya sabéis el amor que le tengo al negro. Pero resulta que cuando salí, me di cuenta de que eran como unos vaqueros grisáceos, tirando como azules. No sé, simplemente no me convence mucho el tono, y ya me los puedo descambiar, ya me los he puesto nuevamente he hecho. Así que supongo que tendré que aprender a combinarlos. También estuve en la tienda de decoración, que se llama Anthropology, tengo amor y adoración hacia esta tienda, estaba flipando desde que entré por la puerta, hasta que salí. Y me llevé algo que llevaba muchísimo tiempo viendo, desde Tumblr y en books de decoración y demás, porque ya sabéis que me encanta decorar. Es esta taza con mi inicial, y estaba muy guay, porque esto lo hacen a mano, entonces cada taza que había allí era como diferente, la A siempre tenía como pequeños cambios. Así que con lo indeciso que soy, me llevé un buen rato decidiendo qué A quería. Y por último, ya sabéis que hice el reto de las orejas de Harry Potter, lo tenéis por algún lado de la pantalla, y podéis hacerle click, y se abrirá una nueva ventana. Y era con estas gominolas con las que lo hicimos, cada gominola de aquí tenía como un sabor bueno, o un sabor malo, y tú no lo sabías, porque los colores vienen por detrás con lo que sabe a cada uno. Había sabores como huevo podrido, vómito, o también había sabores como tutti frutti, o limón, o sandía. Así que no sabías cuál te podía tocar, y me encantó, así que me llevé el mismo de la misma marca, pero no era de Harry Potter. Eso se llama Bing Bustle, y es el más famoso en YouTube, porque es el que trae un sabor, y de ese sabor puede ser uno bueno y uno malo. Por ejemplo, hay azul, y el de azul sabe una mora, y otra pasta de dientes. Así que básicamente hay dos sabores, uno bueno y uno malo por cada color, y me encanta, estoy loco por hacerlo. Ya he hecho este, así que no sé si queréis que haga este también en vídeo, no sé si queréis repetirme un poco, pero bueno, haced click en me gusta si queréis que lo haga, y lo haré encantado con más amigos. Sorprendentemente, este ha sido mi haul de Londres, espero que os haya gustado, no es mucho, pero tampoco siento que sea poco, así que espero que os haya gustado, haced click en me gusta si queréis más hauls, y más vídeos durante todo lo que queda de verano, y nos vemos en la siguiente. Chao. Chau.